¿Recuerdas este anime? Medavot era uno de mis favoritos en la época de Toonami y Jetix, verdaderamente una joya menospreciada del shonen de su época. No solo tenía una premisa increíble, un mundo donde el pasatiempo y deporte principal de las personas son las peleas de robots a lo Pokémon pero con las partes de los robots en juego para crear monstruos superpoderosos que absorben los poderes de sus enemigos a lo Megaman, sino que para su época tenía una de las coreografías mejor ejecutadas y una historia de hecho bastante interesante para un anime de niños, con drama, acción y hasta emoción de animes más adultos. Aunque el estilo de arte y la animación no era de la más alta escala y seguramente no está a la misma escala de animes más recientes, no entiendo por qué no fue tan popular como los otros de su época y me parecería muy interesante si algún estudio decidiera retomarlo, hacerlo con un poco más de paciencia y darle el amor que se merece. ¿Tú te lo viste? Dime en los comentarios cuál es tu anime subvalorado favorito de tu infancia.